También de los pocos que siguen el rectángulo de juego. Ahí la presión de Kaptum. La presión es por parte de Lee. Bola al centro para Sultan. Gorozia, de nuevo Sultan, para Jiquia y el gol. Marca Jiquia para el locomotif de Tbilisi. El delantero centro, cebórico delantero centro del locomotif de Tbilisi acaba de marcar el primer gol de este partido amistoso a los 5 minutos. Bueno, la pareta ahí entre Sultan, Gorozia, otra vez Sultan con Jiquia. Y finalmente el cuero que se aloja al fondo de las mallas de la portería de Onaná. Ahí bien con el exterior del pie derecho.